En un operativo conjunto, la Fiscalía General de la Nación y la Dijín, Riet, de la Policía Nacional, ocuparon con fines de extinción de dominio 36 bienes avaluados en 8 mil millones de pesos que pertenecerían a presuntos miembros de una organización criminal emergente, encabezada al parecer por Elkin Javier López Torres, alias La Silla o Doble Rueda, y que delinquía principalmente en la ciudad de Santa Marta, Magdalena. En las últimas horas, junto con la Fiscalía General de la Nación, se lanza la operación Doble Rueda. Es en el marco de la operación el que la hace la paga, contra Elkin Javier López Torres, alias La Silla. A ese individuo se le incautan bienes por más de 9 mil millones de pesos. Es importante tener en cuenta que hoy pasa a extinción de dominio. 36 bienes, los cuales están representados en 26 inmuebles, 13 lotes, 9 casas, una finca, 3 apartamentos. Igualmente, 5 sociedades comerciales y 4 establecimientos comerciales, sumado a ello un vehículo. Esos elementos inmuebles se encontrarán ubicados en la ciudad de Santa Marta y Valledupar. Es importante tener en cuenta que esta operación se realiza contra este individuo, ya que estos bienes fueron adquiridos de manera ilícita mediante el negocio ilícito del narcotráfico y la extorsión. Después de 10 años, este individuo, y a través de una labor importante de seguimiento por nuestros investigadores, se logra evidenciar que utilizaba testaferros, incluso familiares a los cuales colocaba estos elementos inmuebles. Y al no tener la capacidad, pues hoy logramos comprobarle que pasa a extinción de dominio porque fueron adquiridos mediante este ilícito. Vale la pena recordar que Alia La Silla o el Quim Javier López Torres hoy está capturado y está pendiente de un proceso de extradición. A él se le va. Él está al momento privado de libertad por los delitos de extorsión, concierto para delinquir. Y está pendiente por extradición a Estados Unidos porque es requerido por una corte federal en Estados Unidos, en el estado de Texas. Esta estructura que estaba dedicada al narcotráfico, la Comisión de Homicidios Selectivos y Secuestros Extorsivos de Empresarios y Ganaderos, habría obtenido un incremento patrimonial no justificado representado en inmuebles, sociedades y vehículos. Mediante labores investigativas, la Dirección Especializada en Extinción del Derecho de Dominio evidenció que los bienes ocupados, al parecer, serían de procedencia ilícita como resultado del accionar delictivo de la organización, en la cual se destaca el envío de sustancias estupefacientes hacia Norteamérica, países de Centroamérica y el Caribe, pues alias la silla es requerido en extradición por una corte federal de Texas en los Estados Unidos por narcotráfico. En ese sentido, para el trámite de extinción del derecho de dominio, la Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre 26 inmuebles, 5 sociedades, 4 establecimientos de comercio y un vehículo, ubicados en Santa Marta y Valle du Par. Estos resultados obedecen a las acciones de priorización para afectar los recursos y las finanzas ilícitas que nutren las estructuras criminales, de acuerdo con los objetivos del direccionamiento estratégico del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado. La Fiscalía se publica esta información por razones de interés general.